¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Yo soy tu amigo! Hola, soy el comisario Woody. El comisario Woody llamando a Buzz Lightyear. ¡Adelante, Buzz! ¡Hola, Woody! ¡Buzz, tienes mucho que aprender para ser un vaquero! ¡Yeehá, vaquero! Hola, amigo Woody. ¡Sí! ¡Vaya que te extrañaba! ¿Cómo estuvo ese viaje en la cajita? ¡Oh, mira! ¡Nos están viendo esos niños! ¡Hola, pequeñines! ¡Yo soy Buzz Lightyear! Este pueblo no es lo bastante grande para los dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estoy diciendo? ¡Claro que sí! Muy bien, Woody. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Quieres ir a un rodeo? ¡Va a ser divertido! ¡Me gusta la idea, vaquero! ¡Vamos! ¡Yeehá! ¡Cabalga, vaquero! ¡Ah, sí! ¡Vaquero, vaquero! ¡Mira! ¡Un bandido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una broma, amigo! ¡Oye, compañero! ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Me gustan las aventuras, Woody! ¡Listo! ¡Vamos a montar hacia la aventura! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que encontré! ¡Goodie! ¡Vaquero! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Es el verdadero Buzz Lightyear! ¡Toma, amigo! ¡Aquí está tu sombrero! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! ¡Oye, Buzz! ¿Has montado un caballo? ¡Yo soy tu amigo fiel!